Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruman García, el analista miérquico defensa, misil meteor mejorado, repuestos para fragatas F-100, España y Yemen. Empezamos el informativo de defensa del martes con el plan del ejército alemán de modernizar el meteor para 2025, el misil aire a aire más poderoso de la actualidad, del que España cuenta con 100 unidades. Según revelaron medios del ámbito militar, las mejoras serían las siguientes. En primer lugar, una propulsión más eficiente, con actualizaciones en su motor Storactor Ranget. Renovación del sistema de enlace de datos para proporcionar una mejor transmisión de la información de los objetivos. Tercero, ajustes en el radar activo en banda X, que posee el Meteor, el Heraldo Democrático. Cuarto, dotar de mayor poder de destrucción a la jiva explosiva del misil para incrementar aún más su elevada tasa de éxito, que es la más alta entre los misiles aire a aire del mercado. En el proyecto, valorado en 34,9 millones de euros, participarán 5 naciones europeas, entre ellas España. Y disponer de misiles meteoros mejorados para nuestro país tendría las siguientes ventajas que les voy a mencionar a continuación. En primer lugar, la más obvia es la capacidad de disoción estratégica. Actualmente, los Eurofighters españoles, equipados con misiles Meteor, pueden destruir cazas enemigos a distancias superiores a los 100 kilómetros, y sin apenas posibilidad de escape, debido a la velocidad de Mach 4 de este misil, su alta resistencia a contramedidas electrónicas, y su rendimiento cinemático, que es de 3 a 6 veces superior a los misiles aire a aire actuales. Entonces, con un Meteor mejorado, podríamos alcanzar cazas enemigos a distancias mucho mayores a las actuales, debido a los cambios que se quieren realizar en su motor Storactor Ranger de propelente sólido Bayern Journey, y también en su precisión con los ajustes en su radar de banda X que se tienen planeados en dicho estudio, y también en los enlaces de datos bidireccionales, y por último en su capacidad destructiva, con los retoques en su cabeza de guerra de alto explosivo y fragmentación para aumentar su posibilidad de destruir cazas enemigos. Aunque es cierto que España solo tiene 100 misiles de este tipo en su poder, al menos de momento, sería más que suficiente con estas mejoras para derribar la mayor parte de la fuerza aérea de nuestros enemigos potenciales. Máxime, además, con los nuevos cazas Eurofighter que entrarán en servicio en los próximos años en el ejército del aire español, en el marco de los programas Halcón y Halcón 2, e incluso también se especula que haya un Halcón 3 para dotarnos de más cantidad de estos cazas, y si le añadimos misiles Meteor, pues su capacidad de combate será aún superior. Otro dato a tener en cuenta es que Sener participa en el desarrollo del subsistema crítico FAS de los misiles Meteor, que se encarga del movimiento controlado de las aletas del misil, para obtener la trayectoria deseada, por lo que se traduciría en beneficios económicos para la compañía española si hay una mejora del Meteor, y también experiencia tecnológica que podría emplearse en un futuro para el desarrollo de un misil español aire-aire, una posibilidad que en una década podría darse, ya que España está empezando a adentrarse en el sector de los misiles, porque se ha dado cuenta que necesitamos tener autonomía estratégica en este tipo de armamento, que es el más empleado en la guerra contemporánea. Por último, es una respuesta al desafío estadounidense con el ANRAM 120D3, la variante más moderna de este misil aire-aire, que cuenta con hardware modernizado, incluidas 15 tarjetas de circuito mejoradas, desarrolladas con iniciativas de ingeniería de sistemas, basadas en modelos, basadas en el programa Form, Fit, Function, Refresh, y que utiliza el sistema System Improvement Program 3F, y sabemos que Estados Unidos siempre busca la mejora continua de su material de defensa, y España y los socios del Meteor no pueden quedarse atrás para no perder capacidades, ni tampoco mercados de exportación ante el ímpetu anglosajón. Y sin duda es una buena noticia los planetas de Alemania junto a España y otros países europeos para la renovación del Meteor, para dotarnos de una mayor capacidad de combate de aire-aire ante nuestros rivales, que cada vez son más numerosos ante los riesgos geopolíticos a los que nos encontramos, si se complica la situación en el Mar Rojo con el Corso UTI. Y hablando de tema marino, defensa destinará 783.252,05 euros para el suministro de 5 embragues de la propulsión de las fratas Clases F-100 Alvaro de Bazán y Cristóbal Colón de la Armada Española, con base en el arsenal militar de Ferrol. Los motivos de la renovación de los sistemas de propulsión de nuestra Armada son los siguientes. En primer lugar, necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de propulsión de las fratas Álvaro de Bazán y Cristóbal Colón, por ser imprescindibles para mantener la operatividad de estos buques y de esta manera garantizar su libertad de acción en el cumplimiento de las misiones asignadas y ante el reconocimiento explícito por parte de la Armada de la falta de medios propios y necesidad de externalizar las obras de ejecución de los mantenimientos. Por ello se procede de efectuar la adquisición de 5 embragues con una empresa especializada. En el documento se comenta que los embragues constituyen la visa clave de la planta propulsora del buque, al permitir transmitir la potencia y giro de las máquinas propulsoras a ejes y hélices, ya que de mecanismos complejos y de gran precisión que demandan un mantenimiento especializado, tanto en mano de obra como en la disponibilidad de la específica herramienta necesaria. Los embragues de las frangatas F-100 con diseño y autorización de la empresa SSS Gears Limited han sido probados e instalados por la empresa Navantia, que por ello es la única compañía que puede atender este contrato. La duración del proyecto sería de unos 12 meses, así que en un tiempo relativamente corto tendríamos a nuestras frangatas F-100 con una propulsión renovada. Algo vital teniendo en cuenta que vamos a tener unos años muy movidos en el ámbito naval y España es un país que tiene amplios intereses en el mar. Y sobre todo si la excepción útil se convierte en regla y regresan los corsarios en todo el mundo a las costas y mares. ¿Cuál impacto que tendría para el comercio marítimo a nivel mundial? En especial para España y otros países que dependen para su subsistencia del tráfico marítimo y que también tiene instalaciones estratégicas cerca del mar y que puede ser objetivo de ataques enemigos de diversas formas. Y hablando de piratería finalizamos el video de hoy de forma arábiga. Porque España tras unos días de sí o no parece que no se unirá a la operación Guardián de la Prosperidad para hacer frente a los ataques útiles en el Mar Rojo que causan graves daños al comercio marítimo mundial, ya que las navidades han introducido un recargo de 700 dólares por cada contenedor que navegue por la ruta más larga por el caos de buena esperanza, circunnavegando África. Y de hecho hay varias estimaciones que aseguran que provocará un sobrecosto de 2.000 millones de dólares solo a las importaciones de productos chinos de la Unión Europea. Así que imagínense el daño que está causando. Y parece que la estrategia española, a pesar de las contiosas pérdidas económicas que genera el Korsuti, es a esperar que se resuelva el conflicto entre Hamas e Israel, ya que con la finalización del mismo se salen los ataques de las milicias yemeníes que realizan estos golpes en solidaridad con los palestinos. También entrar en la misión naval junto a Estados Unidos y otros países podría afectar gravemente las relaciones entre España y los países árabes. Algo que no interesa a nuestro país, que tiene muchos clientes en Oriente Medio y no quiere ser visto como amigo entre comillas de Israel. Por otro lado, China, un importante socio comercial español, tiene una actitud reactiva al respecto, lo que condiciona también la postura española, ya que si China tiene muchos intereses y no hace nada, pues España tampoco. Estaremos atentos a cualquier novedad al respecto. Máximo cuando la postura española por diversas circunstancias está siendo muy variable, porque a lo mejor si la coyuntura cambia, España se participa en la misión de la prosperidad o no. Pero desde el canal consideramos que el elemento inflacionario que están creando los útiles de mano de Irán en el comercio mundial exigen movimientos diplomáticos y económicos contundentes. ¿Qué mises del metro mejorado, los respuestos para la F-100 y la postura de España en el mal rojo? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo y nos vemos en el próximo informativo del miércoles.